muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien vamos a empezar con esta zona del infinito de tiempos modernos en los niveles anteriormente hoy hemos rotado en la playa de la granola así que vamos con esta zona del infinito esta última zona del infinito que es la de tiempos modernos aunque creo que tiene otro nombre así es la autopista a la sala del peligro vamos a empezar hola vecino bienvenido a la autopista a la sala del peligro bien una bienvenida vamos a seleccionar la izquierda de papel que es la que nos tocó ahora para empezar vamos por ellos preparamos listo la planta estamos en la autopista a la sala del perito número uno estos primeros nubes van a ser muy fáciles muy bien vamos a empezar con los nubes y ahora sí está todo conectado ¡Seide que vinca III! ¡Ah sí, ustedes no sabrur pessimismo! ¡Ah! Se apópolit's mal, me preguntar algo, ¿verdad? ¡Socicado por mis contenidos! bueno cracks vamos por el siguiente nivel Vamos a seleccionar todas las plantitas, porque son las que podemos seleccionar, preparamos en la autopista de la sala del peligro, en el peligro, en el peligro, en el peligro, en el peligro. ¡Suscríbete al canal! 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 Autopista de la sala de peligro, nivel 3. Y bueno, claro que se va a mostrar el siguiente nivel. Vamos con un cartón de teleteguino. Aquí está el zombie con el globo, vamos a seleccionar, bueno cartón de teleteguino no lo sé, pero estamos bien aquí. En fin, vamos, vamos por eso, regalamos listos a cantar, estamos en Autopista de la sala del info y con el chat. Parece que era el zombito ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos por el siguiente nivel Vamos con No es Primitiva Vamos con estas Prioridades La zona de productivo No es Primitiva Y estas tres, que son las de tiempos modernos Ahora sí, vamos a por ellos Deparados y listos A plantar Vamos en autopista A la sala de peritos, nivel 5 Bien, bien, vamos a empezar aquí A plantar de esta manera Tenemos que precisar Dos banderitas Así que bueno, antes Vamos a plantar a la banda Y las que nos producen No son esas Y el A Y el baño Vamos a cortarlos de esta manera Aquí Va a ser una mini estrategia Para empezar A endurecer más a nuestra parte Porque Sino de lo contrario Vamos a perder Niveles más Más altos De 15 Más o menos Plantaremos acá A cada uno A cada uno de los Vamos a empezar Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir ¡No! ¡Ayyy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!